Los conservadores de la Unión Democrática de Croacia han ganado las elecciones en el país. Esta formación ha obtenido 67 escaños en las urnas. Los primeros resultados apuntan a que tendrán que gobernar en coalición con el Partido Socialdemócrata, que tendrá 41 diputados en el Parlamento. En tercera posición está la extrema derecha del Movimiento de la Patria con 14 escaños. Y en cuarto lugar, los conservadores del Partido Puente obtienen 9 escaños. Ha habido una participación del 60%. Con un récord en Croacia.